¿Cuáles son los trabajos que ha realizado el INDRI en esta parte de la fronteja? Yo quiero felicitar el INDRI y todo el apoyo que ha recibido también del técnico de todo el gobierno, del INAPA, también de obras públicas. Nosotros estamos listos ya para poder extraer hasta un metro cúbico de agua, que es más de lo que tiene el caudal en los momentos más bajos del río de Jabón. Bueno, esperamos que eso no pase, pero ya hasta el momento estamos preparados para que no se afecten nuestros agricultores ya aguas abajo después de salir del territorio haitiano del río de Jabón. Presidente, ¿para cuándo la presa, don Miguel? Bueno, eso está en proceso, eso está en análisis, el diseño, pero empezó ya el proceso de diseño de la presa. ¿Para cuándo la apertura de la frontera, presidente? Vamos a ver, yo quería ver y confirmar que tenemos este canal para esta situación y esto nos permite a nosotros ya empezar a flexibilizar. ¿Su mensaje a los dominicanos del patriotismo desde aquí de la frontera? Bueno, nosotros estamos protegiendo el interés nacional. Nosotros no podemos permitir que se tome sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de estudio técnico, de estudio ambiental, se hagan estos trabajos y obviamente esto afecta el tratado del año 1929, que es un gran tratado. Lo que significa es que estas aguas fronterizas deben de ser co-manejadas entre los dos países. ¿No se ha respetado eso? Al tomar decisiones unilaterales, pues nosotros tenemos que proteger el interés nacional. El interés nacional nuestro es desviar el agua que ellos podrían tomar para entonces después tirar las ríos abajo y ya lo hemos logrado. Presidente, el mensaje es conmesto, presidente. Esa parte ya está lista. Presidente, el mensaje es conmesto, presidente. Quiero decir que aún se puedan tomar medidas para flexibilizar. Yo reitero lo que he dicho. Esta frontera no va a ser igual. Aquí vamos a tener mucho más control en todos los órdenes aquí y en la frontera sur, en todas las fronteras, porque ya nosotros, la República Dominicana tiene que tomar medidas que no habían tomado anteriormente. Presidente, el mensaje es conmesto, dominicano, presidente. Yo sé que ellos han sido afectados. Hemos hecho algunas acciones para mitigar. Aquí está el ministro Quinto Vintonó, está también Gloria Reyes de Superarse, está también Iván Hernández de Inespre, que estamos ayudando a los pequeños agricultores, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes. Pero vamos a ver cómo vamos a ir flexibilizando para que no se sigan afectando. Lo que yo no pienso, repito, es que la parte migratoria, la frontera va a seguir cerrada. Muchas gracias, muchas gracias. Los haitianos están utilizando niños menores de edad para la construcción de ese canal. ¿Qué le parece? No tengo estos detalles. Gracias, gracias, gracias. Presidente.